¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? Pero, ¿qué haces conmigo? Mi seguro de que si yo no me siento de la vida, no te vas a nadie. ¿Para qué haces conmigo? ¿No puedes hacer de eso? No tengo que estaría conmigo. No, no. No me siento. ¡Mami! ¿Cidney? No, no, sí. ¿Cómo lo que hagas para mi mamá? ¿Habéis que hacer con él? Sin embargo, no lo hagas para él. Ahorita. Pero no lo hagas para él. Esa es como mamá y mamá yu mamá. Sin embargo, no lo hagas para él. ¡Ay, la chapa! Aman, tú, hijo, te estoy cansado porque lo que no le sauvió para él? ¿Qué? Georgia, no te asa no te asa. Dices de lo que te asa. Opa, si te asa. ¿Por qué? Esa es un verdad. Te asa no te asa. ¿Por qué te asa? ¿Por qué te asa para la casa? ¿Por qué te asa? Todo lo que te asa. ¿Y yo? No te asa. No te asa. No te asa. Si te asa. ¡No has hecho nada más! ¡Halo Вы, ¡no está tan amigables! ¡Siddy, me expletive. ¡Halo ya! ¡Halo ya, mi amor! ¡Para, Siddy! ¡Alefonos qué! ¡ będziemy Technology! ¡Dale! ¡¡Dale! ¡Siddy! ¡Siddy, me pregunté! ¡No, no me sorpreensan! ¡O sea, no me ayudo! ¡Ayuda, no me odio! ¡Halo ya! ¡Siddy, porque se escucha. No puedo explicar del mundo. ¡Ayuda para eso! Tú debe ser yo. Dejen para que te sumó. ¡Vaciense! Ayunca. Soy yo de la... ¡Mami! ¡Mami! ¡Dios que me sube! ¡Sídney! ¿Puedo ser mi gana? ¡Oh! ¡George! ¡E���éнач lo que me평ó. ¡Dios que te hagas de ahora para que no se se quiera no se siente. ¡Oh! ¡Eye consensia que quelque vez! ¡E por qué iba a ser que me le gusta? ¡Oh! ¿Te duro más? ¡Hmm! ¡Sidney! No soy un hombre. No soy un hombre. No soy un hombre. No soy un hombre. ¿Había? Si eres un hombre, no te preocupes de la situación. Pero ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no. Porque crees que me hagan. Pero no. Me parece que me hagan. ¿Para qué me hagan? ¿Para qué me hagan? ¿Qué es lo que me hagan? Ya, no. ¿Tanag no me hagan? ¿Quieres que no? Aún no! sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video.